¿Qué más me costó hacer? ¿Qué más nos costó hacer? A mí, a Ros. Nada, en verdad fue todo un desafío porque, bueno, tenía que hacer una canción perfecta, al menos ante nuestros ojos, ante los ojos de él y yo, ¿viste? Cada uno lo va a interpretar como quiera, cada uno va a tener pensamientos diferentes de la canción y a cada uno le va a generar cosas diferentes. Ahí me dicen, María Becerra de Chile, me dice, estuvimos en la preescucha y amamos profundamente. Gracias, qué amor, me alegra mucho que les esté gustando, me alegra mucho, nada, que me lleguen mensajitos y cosas sobre la canción. Nada, el videoclip es una locura, la verdad que el videoclip es tremendo, a mí me fascina. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer un video en estos colores, ya ustedes sabrán cuando lo vean lo que les estoy diciendo. Pero, bueno, en verdad tenía muchísimas ganas de hacer una banda de tiempo y, bueno, una idea muy loca ahí que surgió y, bueno, y Juli y todo el equipo me pudieron seguir con esa idea y desenvolverla, ¿no? Porque uno tira ahí una punta y ya después, nada, todo sucede. Y no es por arte de magia, es por el trabajo de todo el equipo, la verdad que recontenta. Así que nada, acá estamos. A las 9 se estrena ahora, 21 horas argentina, o sea, en 10 minutos precisamente se va a estrenar una de las mejores canciones que hice en mi vida, en verdad. Estoy súper feliz con esta canción. Esto recién empezaste, Mari, y ya hay mucha gente. Sí, viene ahí, están revancando. Bueno, recuerden que acá nos vamos a ir todos para la preescucha de ahora, ¿eh? O sea, tenemos que estar todos ready en esa preescucha. Nunca esperé tanto una canción, dice Joy. Hola, Joy, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, la verdad que sí. Yo sé que hay una banda de gente que lo está esperando literalmente hace años y, bueno, nada, perdón por esa larga espera, pero... Pero, bueno, va a valer la pena. Va a valer la pena. De verdad queríamos entregarles algo lindo, ¿viste? También es un sonido diferente. Es como una etapa más evolucionada mía, más madura, etcétera. Entonces, nada. Fue toda una evolución. Te quiero yo también, Vicky. Y, bueno, y Val, que había visto que mandaste un mensaje, Val. Te quiero también. Ya sé que están ahí juntados con todo el equipo. Bien ahí. Le mando un beso a todos, che. Espero que tengan un lindo estreno ustedes ahí todos juntos. Gracias, Joy. Te mando un beso muy grande. Yo también. Les mando mucho amor. A ver qué me mandan. Saludos desde México. Te amo, Mari. Saludos a México. Hace poquito fui. Una pasé hermoso. Qué rica comida que tienen, ¿eh? Fui al River y te hiciste una reina total, de verdad. Recé para ir a verte, de verdad. Mi vida, gracias. Bueno, me alegra mucho que haya valido la pena, que te haya gustado. Lo linda que sos, dice gracias. Igual ahora tengo un filtro. Pero bueno, ya saben ustedes. Me arregno un poco las cejas, las pestañas, pero bueno, nada. Ando acá. Lea a todos menos a mí, ¿no? Ahí te leí. Saludos a Jujuy. Esperando tu show ansiosa, yo también. No saben las ganas que tengo de volver a dar un show. La puta madre. Tengo muchas ganas, de verdad. La verdad que, nada. Qué sé yo, en parte siento que... Que fue como un refresco de un montón de cosas, por así decirlo. Y bueno, yo ahora extraño un montón hacer shows. Viajar, la gira, todo. Y no pasó nada igual. O sea, no pasó nada de tiempo, pero bueno. Así como esperé que se junten los piojos, esperé este tema, me dice. ¿Qué te pasa, loco? Saludos a mi hijo, Sabdiel. Qué linda estás. Bueno, le mando un beso, Sabdiel. O sea, te estamos esperando en Perú para escuchar ahora en vivo. Sí, gracias, mi gente de Perú. La verdad que muchas gracias por haber sido tan comprensivos y comprensivas conmigo. Y con toda esta situación, ¿no? Lógicamente, literalmente tengo los puntos. No, no, no podría haber sido posible estar dando un show, estar bailando. Yo hubiese sido muy responsable de mi parte para con mi salud. Entonces, les agradezco un montón que lo hayan entendido. De verdad, muchísimas gracias por el cariño, por la espera. Cuando volvamos para allá, les prometo que el show va a valer completamente la pena. Vamos a cantar ahora y al menos ya se la van a saber todas porque ya va a haber salido. Así que veámosle el lado bueno. Y bueno, lo mejor es que voy a estar bien de salud para poder darles el show. Eso es lo primordial. Que pueda estar bien, que pueda darles el 100% de mí. No que esté ahí con dolores, sin poder hacer prácticamente nada. Y ustedes se merecen un show bueno y me merecen a mí en su 100%. Entonces, nada, gracias. La salud primero, loco. Saludos de Guatemala. Un beso muy grande para Guatemala. Te amamos, Mar. El Valen. ¡Ay! El Valen se unió. ¿Cómo anda? El loco Valen. Cuídate mucho. Todo puede esperar a tu salud. Lo más importante es que estés bien en todo sentido. Sí, la verdad que sí, ¿viste? A veces uno cree que no, que no puede esperar. Que la vida no puede esperar y que... Pero nada, en verdad, sí, y es sano, ¿viste? Tomarse el tiempo cuando se lo necesita, básicamente. Obvio que a veces no se puede. Todos quisiéramos de repente. Tomarnos el tiempo cuando queremos. Pero bueno, hay responsabilidades, hay todo. Y está perfecto cumplir con la responsabilidad también, tener ese compromiso. Pero bueno, nada, en situaciones como estas que son tan... Tan punto y aparte, por así decirlo, nada, hay que ser responsables y escuchar al cuerpo, escuchar a la mente, a los doctores también. Cinco minutos. Ay, no falta nada. Bueno, nada, en un par de minutillos ya nos vamos para el estreno de YouTube, ¿eh? Nos vamos para el estreno de YouTube. Yo voy a estar acá. Ay, miren. Ay. Ay. Uy. Uy, se asustó, mi vida. Voy a estar acá con mi rechonchón. Con mi gordito. Ay, miren el cuadro de mis bebitas. Miren el cuadro de mis bebés. De mis hijas. Bueno, voy a estar acá en casita. Con mis gatitos, con mis perritas, con mi amor. Viendo el estreno. Nada. Igual que corazón vacío me está pasando, o sea, les juro. Los nervios, la ansiedad, la presión de saber que es una canción que están esperando tanto. De todo. Realmente me... ¡Ah! Me genera, no sé, me genera mucha ansiedad. Mucha... Un montón de cosas. Un montón de emociones. Creo que cuando salga me voy a emocionar un montón. Porque es tipo, por fin. Por fin. Fue una espera larguísima, ¿no? Para ustedes también. Para mí. Para nosotros. Bueno, hay mucha gente que se está conectando. Gracias por el cariño. Recuerden que ya en dos minutitos nos vamos para el estreno. Bueno, ¿será que los nervios sirven a que sea hit? No sé, la verdad. Pero en todo si estoy nerviosa, pero bueno, esté a mayor escala, la verdad. La vas a romper como siempre, amiga. Gracias, amigo. Te mando un beso y espero que estés muy bien. Ahí el capurro. Qué emoción, Mari. Se viene temazo. Hola, ¿cómo estás, Patri? ¿Todo bien? Bueno, te mando un beso a vos también. Sí, la verdad que se viene temazo. Estoy feliz. Estoy muy feliz por este estreno, por esta vuelta. Así que sí. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, la verdad. Estoy bien. Me puedo mover. Puedo empezar a ensayar de a poquito. Ya mañana me sacan los puntos, así que estoy contenta porque me sacan los puntos. Me pican un montón. Perdón. Nos vemos en un mes más acá por Chile. Ay, tengo unas ganas de ir a Chile también. Bueno, no falta nada. Yo diría que ya es prudente que nos vayamos para el estreno. No sé qué piensan ustedes. Pero bueno, eso. Les quiero mandar un beso. ¡Ah! Falta menos. Bueno, faltan tres minutos. Les quiero mandar un beso enorme a todos, a todas. Gracias por conectarse. Gracias por todo el amor. Las cosas lindas que me están diciendo en los comentarios. Vamos todos para el estreno de YouTube. Tienen que ir simplemente a mi canal de YouTube. Y ahí les va a aparecer el estreno en vivo. Toquen el estreno. Así podemos ver todos juntos el lanzamiento de Agora. Que es una de las canciones más esperadas de toda mi carrera musical. Así que nada. Nos vemos ahí en el estreno. Les mando un beso. Los amo mucho.